¡Suscríbete al canal! Todo por el bien de la humanidad, pero Higgs no se muestra muy convencida por ello, así que por ese motivo pues no señalan que les sean útiles, pero vemos que al final Jan decide ponerlos a prueba y esto es lo que pasa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!